Muy buenas a todos y bienvenidos a Viajes Sin Reserva, yo soy Glen y yo soy Lu y hoy estamos desde Gran Vía, sí en Madrid, porque aquí en la tienda WoW en Gran Vía 18 les vamos a mostrar la experiencia de The Last of Us. Sí, es una experiencia inmersiva, es totalmente gratuita, está desde el primero al 19 de marzo, así que si les gusta la serie y quieren hacerse unos fotitos o están interesados en pasar un rato porque es muy grande, pues pueden venir a disfrutar de esta exposición. Pues vamos adentro y les mostramos las imágenes. Vamos. Y antes de comenzar, pues les mostramos la parte de afuera de lo que es la fachada de la tienda WoW, que es donde está ubicada esta experiencia en Gran Vía 18, ¿vale? Recuerdame que van a estar en el 10 al 19 de marzo y para ingresar tienen que hacer una pequeña fila o con en la parte de afuera de la tienda y luego los van a ir pasando como en grupos, entonces los chicos los van guiando, a la entrada te ponen como un sello que tiene como color luminescente y ahí empieza como tal la experiencia. En esta primera sala vemos como todo tematizado obviamente de la serie, que para los que no lo saben se trata de una pandemia, ¿vale? Provocada por un hongo que lo que hace es transformar a los seres humanos en granivales. Entonces acá se ve como por las paredes la propagación del hongo, como si es una zona de guerra con croquis, con restos o residuos, en fin, se observa como especie de una tienda o que en su momento fue una tienda normal pero que por el tema de las paredes y de los objetos se ve que ha sido infectada por el hongo y que las personas obviamente se han tenido que desplazar a otras zonas para evitar ser comida por esos humanos que al final se han transformado en caníbares. Tampoco les queremos hacer spoiler de lo que es la serie, la pueden ver por HBO, es súper recomendada, está increíble, pero a grosso modo se trata de eso, de zonas como de guerra y por ese motivo se han tenido que desplazar los humanos a otras zonas que no están infectadas. Seguimos avanzando y acá nos muestran como fotografías de lo que es parte del elenco de la serie, sale Joe, sale Eli, que son como los principales. Nos muestran además como recuerdos de dibujos que dejan las personas que han pasado por ahí. Y acá nos muestran un cartel con las instrucciones de qué pasa o cuánto es el tiempo que tienen de actuación dependiendo de dónde te muerda el caníbal. Entonces claro, en la serie esto es muy importante porque si muerden a un compañero tuyo, más o menos ya tienes el tiempo estimado en que se va a transformar para poder en este caso escapar o actuar. Ahora, ¿se imaginan ustedes estar viviendo esto en la vida real? ¿Cómo actuarían? ¿Qué sería lo primero que harían? ¿Huirían? ¿Atacarían a la persona que se supone está transformada? ¿O qué harían? Los queremos leer en los comentarios, así que escríbenos todo lo que harían para más o menos sacar conclusiones. Ahora pasamos a la segunda sala, una sala que sí tiene como efectos más luminosos. De hecho acá van a poder observar el sello que te ponen en la entrada, que es como la luciérnaga, como una mariposa que te ponen en la mano. Y esta sala lo interesante es que así te muestra un ser humano transformado. Y recuerden que si quieren vivir estos momentos en vivo con nosotros nos pueden seguir desde nuestra cuenta en Instagram arroba viajes en reserva y no olviden por supuesto darle like al video, compartirlo y comentar. Ahora pasamos a una pequeña habitación roja, ¿sí? Una pequeña habitación roja en la que se ven como equipos de comunicación, como walkie talkie, radio y por supuesto uno de los medios de transporte que utilizan en la serie que son como las motos. Y por supuesto nos muestran otra vez en la pared una de las frases emblemáticas de la serie, que es cuando estáis perdidos en la oscuridad, busquen la luz. Bueno ya acabamos de salida, es una experiencia bastante corta, como vieron en las imágenes que son dos salas, así que cuéntenos, ¿vendrían? ¿Les parece interesante? ¿No van a poder venir? Déjenos todos en los comentarios. Recordarles que están abiertos hasta las 9 de la noche y que si quieren venir con menos afluencia de gente es recomendable que vengan entre semana o cercano a la hora de cierre para que puedan hacer sus videos y fotos con calma. Y bueno viajeros recordarles darle like al video, comentar y compartir. Nos vemos en una próxima aventura.